Jijiji Que bacano está querendo esto Esta cámara graba profesional ¡Ay! ¡Toma el agua! ¡Estoy grabando otra cosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Párense ahí! ¡Tú verás, me le puedes viajar! ¡Queda detenido! ¡Ya me lo puse y yo mismo le puse! ¡Un tupo calicero! ¡Uéje, uéje, me lo copé! ¡Yacho, me caí! ¡Tú dices caíste y yo te agarre! ¡Mira este delincuente! ¿Dónde está su compañero de ron? Yo no sé de nada patrón, yo creo que ahí está para su casa ¡Ah, pero usted está ahí de mentirosa y de jabladón! ¡Va a estar presa para siempre! ¡Vámonos! ¡Ajá, se mamó! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el mejor policía! ¡A mí me gusta jugar este juego! ¡Y yo soy el mejor ladrón! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Yupi, yupi! ¡Me hicieron un regalo! ¡Me hicieron un regalo! ¡Me hicieron un regalo! ¡A mí me regalaron esta paleta! ¡Me va a estar lentísimo! ¡Y yo ni sé por qué fue que me la regalaron! ¡Y que de la mitad hay el amor! ¡Pero espérate! ¿Qué yo hago que no me comí esta paleta? ¡Yo me lo hago a comer! ¿Por qué te voy a dar un chin? ¡No, este es mía! ¡Fambroso! ¡Je, je, je! ¡Y pensaba que yo le iba a dar mi paleta! ¡Para comerlo! ¡Para comer a mil paletas! ¡Para comer a mil paletas! ¡Hopi que estoy solita, solita! ¡Y yo me da un maquillo! ¡Que tú no me vas a dar un chin! ¡Mierdo! ¡Mi paleta es mía! ¡Yo no quería, como qué! Y si viene ahora y me da nuevo, le voy a dar un chingolazo Mi patrón Ay, Dios mío, dale que asusta ahora Mire, papá Patrón, le voy a dar un chingolazo Que no No te apures Cuando yo compre una, no tengo avance Voy a llorar porque no te quiero dar paleta Voy a llorar, yo no lloro Díjale, mira un hoyito Se me ocurrió una mala idea Me voy a meter en ese hoyito Que él tiene miedo a la oscuridad Y no me va a pedir Yo me voy a meter aquí Y si vuelve a molestar Me le voy a dar un chingolazo ¿Cómo tú llegaste aquí? Oh, aquello tranquilo Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Nada, patrón Yo ahora voy si tú eres mi amigo Pero está bien No se apures No me voy a ir más por aquí A mí Yo lo cago así Me voy a desaparecer Le hice más caminando Cabela No está por aquí Pero me voy más lejos Yo así pude llegar donde yo quería Aquí sí me la voy a comer Solita, solita Amiguita, pero yo tengo otra hora Esperándote Que te vayas Díjale, si tú no me vas Yo tienes que decirme Díjale, mira una cajita de jugo allá Ya yo sé Me voy a coger Y pase un carito ¿Dónde será? ¿Dónde será que yo voy a encontrar La tapita Para seguir el carito con esto? Déjame ver Yo siento Que para allá no hay tapa Yo me voy por aquí Pero espérate Yo estoy como loco Yo y ahora mismo Que me voy por ahí Díjale Topa, topa Topa, topa 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 Díjale Mira ni cuántas tapas Y no fue cuatro, no Fueron como 22 Yo me la voy a llevar Aisadita Topa 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 Ay no, vamos a sentirme Que ahí estoy cansando Está bien Pero espérate Ahora me faltan los palitos Para yo hacer el carrito de Caetón Yo voy a ver si lo encuentro para allí Ay, yo tengo una sed Y yo también Vamos a descansar un ratito Para ir a mi casa Para ir a ver Está bien, sí Porque yo no tengo ni fuerza para mover Yo me... Y dale, pero... Pero ¿y qué hacen aquellos dos allí tirados en el suelo? Déjame a ver Amiguita, la verdad ¿Qué ustedes están haciendo ahí? Oh, Maikilo, ¿por qué? Maikilo, pero tú eres mi salvación ¿Y para qué, amiguito? Yo soy tu salvación Oh, Maikilo, para que yo tenga aceite Tiene un jugo ahí ¿Dónde que te jugo? Ahí jugo, amiguita Para que me dé un ching Ese, Maikilo, que tú tenías ahí Pero adona, amiguita Está el jugo Porque yo no lo veo Pero, Maikilo, tú lo tienes bajo el brazo tuyo Amiguita, esto Ese no es jugona Y dale, amiguita Me gustaría vendértela Pero es que ahí no hay jugo Y dale, tú no me lo quieres vender entonces Tómate, gola y guía Está bien, amiguita Yo te la voy a vender Pero después no me digas que yo no te diga ¿Qué es lo que le voy a decir? Yo lo que tengo sé Pues está bien entonces, amiguita Tírame la 10 veces ¿Dónde estás, amiguita? Amiguita, mírate el jugo aquí Yo le dije, el jugo estaba vacío Y no me hicieron falta Ajá, se mamó Maikilo, sube a este chico que llegó la brisa Yo, amiguita, la subí Jala, jala Maikilo, está para abajo Dale para el otro lado Está bien, amiguita Amiguita, la subí Jala Maikilo, que para el otro lado Ah, está bien, amiguita Habla claro Ya, amiguita Ahí sí Maikilo, para allá no Súbalo para arriba que se va la brisa Jala, amiguita Tú eres bruto Ya, amiguita, dale Ahí sí Jala, amiguita ¿Y cuándo vas a ir mi tuyo? Ya tú, no, ni tú No buscas tu chichigo para enredar Está bien, amiguita Yo voy a buscar la mía Pero espérate Yo no tengo chichigo Ay, ya tengo una grandiosa idea Voy a probar y cae uno A ver, voy a hacer un chichigo de 150 metros Con 50 pulgadas Ya está lista mi chichigo Amiguita, chanchi Ya traje mi chichigo No, pues tú te fuiste a quedar para allá Y tú chichigo, que yo no la veo Amiguita, mira mi chichigo aquí Tú estás bien Pues yo no la estoy viendo la chichigo a ese Pero, güey, loco Mírala aquí Pero, Marquillo Y ese tío de chichigo aquí no se ve ¿Cierto? Este es mejor que la tuya Porque este es azul Pero tú y mi abuela, Marquillo Yo quiero ver que la ponga a volar Acepta Oye, tío Marquillo, mejor ve tu diario Pero vamos a heredar para que tú veas Marquillo, última para que te lo digo Vete a mediar Que ese chichigo no sigue Yo de verdad, que tú no quieres heredar conmigo Claro Yo que ese chichigo para heredar conmigo Y tú no quieres ni hablarme Marquillo, yo te hablé ¡Ven mi edad! Abunda la caca Hay que tener votos, el agua quita Yo tampoco Mira lo menor y allá Que le voy a quitar la bota ¿Tú asustieron eso? Yo no sentí nada Ay, y los tenis Se llevaron los míos también Ay, mi mamá me da una perra Pero espérate Estos son tenis, no votos Y tienen un cigote ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Para que baja! Amiguitos ¿Y para qué no hacemos una competencia? De caga y joyos, mamá Sí, vamos a hacerlo Y que luego en menos tiempo gana Pues está bien, vamos Aquí no vamos a ir Esto va a pedir derecho Ciento votos seca Para allá Yale, amiguito Pero esto no hace joya Yale, sí Esto no joya nada Amiguito capote Vamos a jugar en otra casa Mejor Ay, sí Vamos a jugar en Brinqui Salta Pues está bien, vamos Estoy lindo más cerca Ya Brinqui Salta Brinqui Salta Brinqui Salta Brinqui Salta Brinqui Salta Brinqui Salta Es lo que yo estaba oliendo Déjame ahí, mirete Tiene una otra nuevecita Brinqui Salta 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 ¿Y qué fue eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pakirio te llevaron la bota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te llevaron la bota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bueno que te la han llevado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué fue eso que yo sentí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué te estás riendo? ¡Puede que te la agarre la bota y a mí también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me manqué con esta bota La voy a vender para comprar el chico ¡Ja, ja, ja! No, 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 no! Mami, ¿crees que ella es tigre? No me quiso dar quality Le voy a vender este anillo ¡Amiguito Marquilio! ¡Dime, amiguito Chanchi! Mira este anillo que yo le cogí a mami ¡Ey, ya, amiguito! ¡Regálamelo para mí! No, yo no te lo puedo regalar Pero vamos a salir a vender para los dos ¡Ah, pues está bien, vamos! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Mira aquella magia allá! ¡Ay, sí! Vamos a venderle el anillo ¡Pues está bien, vamos! ¡Apérate que soy yo! Que se lo voy a vender. Señora Cateiza, de coasalidad. ¿Usted quiere ese anillo? Mire, muchachos, si tú me sacas el corazón por la boca. ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón por la boca? Dígame, ¿quiere el anillo? ¿De cuál anillo que ustedes me están hablando? Ah, señora, mire, este anillo que tiene era platinado y pierdo. Olga, con este asunto que ustedes me hicieron pasar, no lo voy a comprar en ningún anillo a ustedes. ¿Seguro? Segurísima, que usted no lo quiere. Se me laigan de ahí, se me laigan de ahí. No, señora, yo no se la quería vender. Amiguita Ayuca, de coasalidad. ¿Usted no sabe quién quiere comprar ese anillo? No, yo no sé, pregúntale a aquellas muchachas que están allá. Ah, también, amiguita Ayuca, gracias. ¿Qué fue ahora? 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 ¿Cómo se sacó el gasolín? ¿Cómo se sacó el gasolín? Amiguita Torita, ¿ustedes quieren ese anillo vendido? ¿Qué anillo ni anillo? Si tú no ves que estamos quedados. Sí, amiguita, pero si ustedes la compran, no van a estar quedados. ¿Cómo que no vamos a estar quedados? Si yo te compré el anillo, no tengo para comprar el gasolín. Sí, amiguita, pero si ustedes me lo compran, yo se lo vendo a uno más a otro, pues. Oye, niño, vete de ahí. Nosotros no tenemos dinero. Por favor, compre un anillo. ¡Tenemos! Dígale, amiguita, por tu culpa. ¿Cómo por mi culpa? Vamos ahí, vámonos. Maquilio, pero vamos para el pueblo, a ver si él no lo compra. No, no, amiguita. Yo a lo mejor tengo otra mejor idea. ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo, porque por tu culpa no nos compramos. ¿Por mi culpa? Sí, pues por tu culpa, envidiaste, envidiaste, un amiguito para siempre. No me hagas ni me fuente. Adiós, güey, pues. Te he andado buscando, Iron Gallina. Ay, capa amarilla, tú nunca me buscaste y yo siempre estuve aquí. Iron Gallina, no te hagas el chistoso. ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir. Te reto a una batalla. Oh, ¿que me retas a una batalla? No lo creo. Adiós. Yo sigo pa' dramatización. A ver, a ver, voy a cambiar el amor. Hola, no, no, no. A ver, a ver, voy a hacer una novela. Hola, lagartijón. Hola, me llamo Julieto. ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco. Yo soy el mejor ator de sí. A ver, a ver, me voy pa' que el mapa siguió haciendo la dramatización. A ver, voy a hacer una dramatización que ahí está volando. Hasta que te veo, Caco Loco. ¡Ey, ya! Ese sí fue la leyísima. ¿Dónde será que cayó el loco? Yo creo que fue pa' acá. Yo mejor le voy a buscar pa' acá. ¡Ah, pero mírala! ¡Ay, Caco Loco! ¡Siniale! ¡Esa cosita tan bonita! ¡Siniale! Pero esto parece una novela pasada. ¡Yo me voy a jugar, Caco Loco! ¡Dale, va! Déjame llevarle este pedacito de leña, mami. Pa' que no me jode entre entradillas. ¡Se vuelve! ¡Muy buenos socios! ¡Bueno! ¡Ya usted no puede bailar! ¡Ahora tengo mi propia novela! ¡Sí, sí, ya lo sabemos! ¡A nadie le importa! ¡Ese es envidioso, Iron Gallina! ¡Ey, ya lesioname, amiguito Mike, y dejamos ver lo que está haciendo! ¡Amiguito Mike, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Ah, amiguito Chanchi! ¡Aquí juegando con mis dos muñequitos! ¡Ey, ya lo amiguito! ¿Y quién te dio eso? ¡Ah, amiguito! ¡Ese me lo dieron a Navidad! ¡Y ese me lo regalaron en fin! ¡No, amiguito! ¡Los muñequitos no! ¡Esa cosita es lo que está en el tronco! ¡Ah, amiguito! ¡Eso! ¡Esa es una nave parcial que yo me encontré allí! ¡¿Cómo, amiguito? ¡Una nave parcial! ¡¿Tú no sabes lo que es eso?! ¡Claro, amiguito! ¡Que yo sé lo que es eso! ¡Esa es una cosa que estaba allí en la basura! ¡Y yo la cogí para jugar! ¡No, amiguito! ¡Esa no es una basura! ¡Eso se llama Dífano Expo! ¡Ey, ya la amiguita! ¡Que nombre más bacano le pusiste a mi nave parcial! ¡Dífano Expo se va a llamar ahora! ¡Amiguito, no! ¡Eso no es una nave parcial! ¡Eso se usa para escuchar música! ¡Mira, que es mentirosa! ¡Ahora dónde está la música! ¡Yo no la escucho! ¡Este ni sabe lo que es eso! ¡Tú verás la engañada que le llegó a la... ¡Ah, míralo allá! ¡Amiguito, mira esta nave parcial que también yo me encontré allí! ¡Ey, ya la amiguito! ¡Esa nave parcial sí es grande! ¡Sí, la misma es mejor que la tuya! ¡Amiguito, yo sé que tú no vas a querer! ¡Ey, que amiguito, que yo no voy a querer! ¡Te cambias mi nave parcial! ¡Pues la tuya es que más mejor! ¡Ay, ñiñe, tú me quieres engañar a mí! ¡Claro que no, amiguito! ¡Que yo no te quiero engañar! ¡Te guardas mi nave parcial y hay un gallino! ¡Sabes, vamos a cambiar, pero tú me estás engañando como quieras! ¡No, amiguito! ¡Toma! ¡Ese palomo! ¡Esta nave parcial es más grande! ¿Y por qué yo quiero esta vaina? ¡Esto es Dífano y esto! ¡Yo lo voy a vender en 20 mil! ¡Engaña a más chico! ¡Pierre, papá y la tijera! ¡Díjale, baby! ¡Pierre, papá y la tijera! ¡Díjale de nuevo! ¡Si pierre de nuevo! ¡No voy a jugar, no! ¡Pierre, papá y la tijera! ¡Díjale! ¡Marquilo, siempre pierre! ¡Tú sabes por qué yo pierre! ¡Posé, te lo paredes! ¡Léjelo, léjelo! ¡Vamos a jugar a otro juego! ¡Papá, que yo te gano! ¡Vamos a jugar! ¿Y qué vamos a jugar? ¡El que tira la llego va más lejos para allá! ¡O está bien, vámonos! ¡Vamos, Marquilo, a ver si tú me vas a ganar! ¡Papá, vámonos, abuel! ¡Tenga, ayuna, va! ¡Para que tú vas! ¡Que tú no sabes largar! ¡Tira tú ahora! ¡Díjale, pues tú la largas para allá! ¡La verás! ¡Díjale, amiguita! ¡Tú no se va a tirar! ¡Díjale, vamos a tu culpa! ¡Que ya no la largas para allá! ¡Díjale, Marquilo, pues tú no se va a tirar! ¡Díjale, güey, güey, güey! ¡Tú quieres, güey! ¡Cuando yo te mueva, güey! ¡Te aguanta y tu oído, te verás! ¡Vamos, que tú quieras que te lo enseñe! ¡Ah! ¡Oye, Marquilo, voy reando como una llego! ¡Díjale, señora Gari! ¡Díjale! 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 Para darle escogido a dientico que me hizo trampa jugando Ay, dientico se va a joder ¿Y yo puedo ver cuando tú lo has escogido? Pero claro que no, amiguito, que tú no puedes ver Porque eso es entre yo y entre mí Ah, bueno, pues está bien, amiguito Yo voy a ir para mi amiguito dientico Para decirle que Maquilio se está preparando para darle escogido Estoy quedando buenísimo Tú a verás, voy a ser 50 Ay, dientico, tú no sabes No, no es eso Es que Maquilio allí se está preparando para darle escogido Y mira, ¿dónde que está? Allí, de aquí la vela se está llegando más para comer Pues vamos para allá a ver si va a hacer algo Ven, vámonos, caíme atrás Espérate, míralo allá donde está Maquilio Dame allá Sandy, espérame aquí Entonces se me ha dado escogido a mí Amiguito, ¿y qué te dijo eso? Nadie me dijo, pues mirame aquí Pero, pero, yo soy tu amiguito No te eches para atrás, dirá para adelante Amiguito, mira eso Sí, amiguito, si ahí no hay nada Oh, ¿dónde está? ¡Precio, pender! Esto hay que hacerlo con cuidado y con mucho precisamiento ¡Yupi, lo logré! Amiguito, bravo, aquí tíramo la otra Ok, amiguito Maquilio Pásamelo Esto va a quedar bacano, bacano El día le brotó un equilibrito Ah, para que vea que yo eso lo estudié en mi casa Ya, pues, pásame la otra, mejor Está bien, amiguito Pásamelo, pásamelo Si esto queda bien, vamos a ser profesionales ¡Yupi, lo logré! Espérate, espérate, espérate ¿Cuál va a ser mi turno de construir? Ah, tu turno va a ser cuando te toques Ah, está bien Sí, pero ya, amiguito Shhh, haz mucho silencio Porque falta la última pieza de la Pimari Dale, pero yo tengo como hambre Amiguito, va, que llegó tu turno de construir Ay, qué felicidad que me toca a mí construir ahora Ey Ay, qué cosa más linda Ay, verdad Yo tengo un bicochito allí Me lo voy a comer solo, ¿sabes? No te olvides, para que no se me corte Me lo voy a comer solo Pero espérate Yo no me voy a comer mi bicochito Yo me voy pa' el monte ¿Por cuál lugar me voy? Déjame ver Acá parece que hay gente Tengo que ir por aquí Ay, déjame llenar ese bote Con la cepillante Ay, por eso no me voy a comer Amiguito, Amiguito, Amiguito Dime, amiguita Florita ¿Y qué es eso que tú llevas ahí atrás? Adiós Yo pensaba que me iba a dar el bicochito Yo voy por aquí mejor Yo era muy buenísimo compañero Para que nadie me tira Me voy a ir huyendo Chau chau, chau, va a ir pa' allá vaca Chau chau, chau, pa' allá Chau chau, pa' allá vaca Que ideal Pero mira mi amiguito Sutanero allí Jodiendo con la vaca Yo tengo una idea Voy a pasar calladito Para que no me va a ir pa' allá Pero espérate Ya mi amiguito Está leísimo pa' allá Yo me voy a caramá En esta mata Aquí nadie me va a ver Va a ver Va a ver Aquí será que nadie me va a encontrar Aquí se verá Que no me lo voy a poder comer Solito, solito Esto está despejado Me voy a tomar chile Que no me va a dar un chile ¡Túper! Yo voy a salir pa' acá Pa' lo llano A dar una vuelta En mi vinquicleta Porque nadie tiene vinquicleta Por aquí Nada más yo Y yo la tengo Porque me la ñampie ¡Ey, dale! Por aquí no se puede bajar No, yo me voy a dar la vuelta Por allí ¡Ey, dale! Yo estoy como más loca Mi vinquicleta No hay mucha vuelta La verdad Pa' el taco ¿Y dónde está esa leña? Espérate, que desde que encontremos la leña Vamos para la casa a jugar Free Fire Espérate, que yo tengo que para acá Que está la leña Pues vámonos pa' allá Pero muchachos ¿Ustedes quedan los que para acá? Pero dale aguante mi vinquicleta Porque nadie tiene vinquicleta aquí Nada más yo ¡Yupi! ¡Yupi, estoy calibrando! ¡Yale, pues yo sé por calibrar! ¡Los vas a ir de nuevo! ¡Me quiero! ¡Dime, amiguita Pero por qué tú estás llorando Pues nada, yo estoy llorando ¡Ah, pues si tú estás llorando, pues nada! ¿Qué yo puedo hacer para que tú dejes de llorar? Es una puerta por 50 pesos No, amiguitos Esos cuartos son falsos Mejor, dale aguanta Y yo no te cobro ¡Cógela! ¡Gracias, amiguitos! De nada, amiguitos ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Yo, ¿por qué me voy a ir de aquí? Seguí llorando Ah, pues si tú vas a seguir llorando Vamos pa' allá Para que llores mejor ¡Ah, pues también vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me voy a ir los palos Y tú te pegamos pisándolo ¡No vamos! ¿Dónde es? ¿Para acá? Pues vamos pa' allá ¡Ah! ¿A dónde es que yo puedo llorar Si ya yo empecé? ¡Ah! ¡Llora aquí mismo, ve! ¡Está bien! Amiguitos, te falta mucho ¡Ah! ¡Ah, está bien! ¡Llora, llora! ¡Ah! ¡Petaca! ¿Y tú también no es lo mismo que yo? ¿A qué llamaste el coco? Pues llevándolo todos los cocos ¿Qué botar el coco ni matar el coco? Esa bicicleta que te lleva Vamos a llevar ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Estilla! Dime, petaca Vete a ver, párate si no hay nadie ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡No hay nadie! ¡Vamos a llevárnoslo a petar! Amiguitos, ¿pero cuándo es que te vas a terminar de llorar? Porque yo me quiero ir ¡Ah! ¡Ay, Marquina! Yo me voy a llevar para mi casa mejor ¡Ah, está bien! ¡Hala, amiguitos! ¡Ah! 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 Este hoyo va a quedar en Nike Nike ¡¿Tú veras?! ¡Ey, mira! ¿Cómo se llama? Porque yo tengo un palo laiguísimo ¡Ey, mira! ¿Cómo se llama? Porque yo soy el mejor joyador del mundo Dile tú, perecero ¡Ay, sí! Eres el mejor joyador del mundo ¡Ey! ¡Dile tan duro que esos joyos se rompió el palo! ¡Tu palo se rompió, pero tú no sabes joyar! ¡Ueje, hueje! Patilero ¡Tú no te bañas! ¡Y ahí tampoco! Pártel, pero yo te dije que no le dijera ese secreto a nadie no te apures ya perencejo, era relajando tú si te vas ña ah, mate, vale a ti que me da para que tú veas ah ay, yo voy a seguir oyendo ahorita yo me voy a comer esta galleta no perencejo, no puedes comer llaguetica, no, ¿por qué? porque esas vacas que están ahí, no puedes te piden llaguetica mi galletica no es esa vaca, yo me voy a la gogueda shhh jy, jy de cuas calidad, mejor y no nos vamos para allí, mejor y haremos un galleto más grande, más grande y para allí ¿y para qué vamos para allí? porque, porque para allí es más saludable ¿está bien, vemos? perencejo, vámonos también ¿está bien? pero pero ese tenis no es tuyo porque es tuyo en tu casa yo lo quiero para mí vamos a hacer algo yo tengo un igualito en mi casa vamos a hacer un negocio se lo va a comer cuando era la mañanita estaba teniendo su tenis porque porque estaba mojado y cuando yo aproveche yo y él puso su tenis y yo me lo llampé yo viní y le di un zumboteo así y me mandé para atrás un pereceo si es palomo y ese palomo comimos yaguetica y vendimos un tenis que era de adiós maiquillo vamos a jugar y tirapelota para ti rifala a ver quien se cae ah esta bien amiguito yo la rifo cuca la macara tu te rifo y yo no pifo este te quien se cae diacho maiquillo tu no la sabes rifar y la hago rifar yo pero a ver si tu sabias rifala tu mejor amigo loco yo la hago rifar yo entonces cuantas patas tiene un gasto uno dos tres y cuatro toca a mi tira y dale siempre te toca a ti está bien está bien amiguito te la voy a tirar yo durísimo está bien amiguito laiga la cobre y dale amiguito tu eres miedosa porque tú te la tiras para acá para que yo la pare no amiguito yo te la tiré bien puesta tú que no la paraste si 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 tu eres un hombre para que tu veas jajaja para que tu la esquivas tu eres loca tu estas como loca para mejor es lo mas duro que tu te iras agarra que si la para eres un hombre y dale amiguito y si tu me das con esta polota si tu eres un hombre no me vuelvas a tirar Ahora decido, oíste, que yo tengo miedo. A tú, güey, que trumpe, embejo, me tiene miedo. Ya le se me salieron tres pelitos. Pero darte rápido, pendejo, que te jugo a ganar. Ya voy, buen loco. Yo no viste que tú le dices a la pelota más lejos que ahí soy. Si tú eres un hombre, apara esto contigo y tu abuela. ¡Ajá, se mamó! Pero yo estoy para acá, no para allá. Que supiera que yo no sé ni laiga la pelota. Amiguito, ¿con qué fuerza te la tiro? ¡Oh, no te la he puesto de mundo! ¡Ah, pues está bien, amiguito, prepárate! Máquina para adelante, máquina para atrás. Creo que se me salió. ¡Bue, hue, hue! ¡Bue, loco! ¡La pared! Amiguito, ¿tú quieres saber por qué tú la paraste? ¿Por qué yo la paré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo la tiré saber para que tú la puedas parar? Eso ni tú te lo crees. Pues habladó el hueco ciego para que tú no la pares. El ideal es la marió la pelota. ¡Apárala! ¡La paré! ¡La paré! ¡Pero espérate! ¡Yo sabía que me iba a funcionar! ¡Yale! ¡Que no va a funcionar ni más insoportable! ¡A verá! ¡A verá lo que le voy a hacer! ¡Amiguita de ti! ¡Ay, mamá, qué idioma! ¡Prepárate y apara esta! ¡P-p-p-p-pero no te la cuides, ¿aíste? ¡O está bien, tírala! ¡Amiguita de ti ya! ¡Pero esa no es tu mamá que está ahí! ¡Tírala! ¡Dónde está mi mamá! ¡Eh, viale! Yo creo que se nos separamos ¡Ey, dioles! Por más que no me saco un diente ¡Bueno, bueno sos! ¡Ah, no, mirá que ya me apaitaba! ¡Apunda la caca! Así lo estoy logrando ¡Déle, mándame el otro, papá! ¡Está bien, amiguito Marquilio! ¡Más rápido! ¡Esto va a ser más rápido que nunca! ¡Tú a veras! ¡Mándame dos! Uno, dos Este juego está divertido Estamos ganando Espérate Uno, más uno, más uno Pero yo me mando uno de más Dile a Esquerra, dos, no uno más uno más otro ¡Toma! Amiguito, ya eres más Dejame aquí, lo que no son tres es uno ¡Ah, ok! ¡Ey, dioles! ¡Qué velocidad! ¡Pero eso no es como loco! ¡Eh, dos! ¡No, uno! ¡Toma! ¡Ya fue lo que tú dijiste! Yo te mandé a diga Que me mande dos vasos No tres, ni dos, ni uno más uno más otro ¡Eh, dos! ¡Ah, pobre, aclara! ¡No, dos! Déjame contarlo, déjame contarlo otra vez Porque yo no creo que mi amiguito Marquillo me eche un boche Uno y dos Esto se iba a quedar ahí bien Ahora estoy feliz Uno, más otro juntado ¡Ahora sí! ¡Pues loco! Esto es con precisión y con mucho de atinimiento ¡Está quedando! ¡No, milagro! Marquillo, cuido, si lo tumba ¡Se lo tumba, renuncio! ¡No, amiguita! Yo no lo gasté un besito ¡Ay, no! Fue solo que se cayó ¡Qué susto, me di! ¡Pues poquito y lo tumba! ¡Y esos no son los muchachos que están allá! ¡Poco, te vengo, ven! ¡Ya lo vamos a enseñar! ¡Pero los muchachos, allá, ¿dónde están? Allá, vos están jugando así, loco ¡Pero, pero! ¡Ese vaso, loco! ¡Están jugando para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Para, espérate! ¿A qué vamos para allá? ¡Vamos a hacer una maidad! ¡Ah, yo sé! ¡Vamos a tomar el lobo, si nos vamos corriendo! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, vamos! Marquillo, está en cuidado, se la tumba ¡¿Cómo ya la aguaste un baño?! ¡¿Usted qué va, loco?! ¡Vaya, ven! ¡Vamos, Marquillo! ¿Cómo se lo vamos a tumbar? ¡Se lo vamos a tumbar! ¡Oye, pero deja tu risa para que no nos escuches! ¡Ya, ya, ya! Si te sigues riendo, no cuentes contigo ¡Ya, ya, ya! No puedo dejar mi risa ¡Pero oye! Yo soy unidia Mira, tú vas allá y tú le vas a decir Que si tú puedes jugar con ellos Y ahora tú vas a hablar con ellos Yo hoy se los tumbo, ¿sí? ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete rápido! ¡¿Cuál es la aguaste?! ¡No, mamá! ¡Amiguito! ¿Y yo puedo jugar con ustedes? ¡Ya, ya! Tú sí puedes jugar con nosotros Pero con una condición ¿Con cuál condición, amiguito? Que me dé 5 pesos cuando estoy tumba ¡Está bien, yo te lo doy! ¡Ah, está bien! ¡Ponte allá, vuelve! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo mi oportunidad Déjame hacer trabajo ¡Ey! ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Wey! ¡Dale, rey! ¡Tenemos más de como rey! ¡Yali, ¿qué fue con la tumba ahora? ¡No fui yo! ¡Yo tampoco! ¡A mí ni me mire! ¡El que respire primero se fue! ¡Ay, no, yo voy a respirar! ¡Para que estuve a creer en ese hielo! ¡El amiguito para siempre! ¡Envilloso y envilloso! ¡El amiguito para siempre! ¡No me vienes y me encuentres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Si ellos supieran que no fue ninguno vayan a tomar la mano ¡Fuimos nosotros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero de poidío! ¡Pero venga! ¿Dónde está la basura? ¡Pero! ¡Déjame llamar Marquilio! ¡Que venga a llevarme! ¡Ay, pero si él no ha ido al colmado! ¡Marquilio! ¡Marquilio! ¡Tiene que estar llevándome, mi padre! ¡Marquilio! ¿Qué será que me está llamando? ¡Ay, mi tía Luisa! ¡Déjame ver lo que ella quiere! ¡Déjame, tía Luisa! ¡Veme a la pulpería de allá de Doña Tila y cómprame dos cheles de azúcar un sobre de café y lo que es sobre de galletita ¡Ah! ¡También yo voy! ¡Pero espérate! ¡Para qué es la punta esta cámara! ¡Para que me bote eso en el tanque, Marquilio! ¡Toma! ¡También, tía! ¡Yo voy rapidísimo! ¡Y oye, no te me jodas con nadie! ¡También! ¡Va, mira! ¡Va ir rapidísimo! ¡Pero espérate! ¡Para dónde yo voy! ¡Mira el tanque allá! ¡Pero espérate! ¿Qué fue lo que tía me mandó a comprar? ¡Ay, ya yo sé! ¡Una galletita Luisa y dos mentas! ¡Vamos a jugar con estos juegos, pañita! ¡Va a coger los calzones pa' mí! ¡Vamos a jugar aquí, mi amor! ¡Vamos a dar una sombrita! ¡Vamos a dar una sombrita! ¡Yo estoy como loco! ¡Yo soy un buen crocutor! ¡Y soy mandado! ¡Compré un juguito de manzana! ¡Y lo que sobra de chicles! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Vale! ¡Mira a mi amiguito Cocote! ¡Yo voy a jugar con él! ¡Claro, amiguito Cocote! ¡De casualidad! ¡Tú puedes jugar conmigo! ¡Oye, que juega conmigo! ¡Pues claro que tú puedes jugar conmigo! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Pero una pregunta! ¡¿Qué juego tú me vas a prestar? ¡A un mequilo! ¡Este yo te voy a gustar! ¡No, eso no me gusta! ¡Este es de hembra! ¡Ah, pues está bien! ¡Toma el cajito! ¡Yo voy a comer! ¡Maiquilio, voy a jugar con esto! ¡Oh, Dios mío santo! ¡Oh, oh! ¡Maiquilio! ¡Ay, mira a mi tía! ¡Cállera! ¡Dígame, tía Dulce! ¡Mire, Maikilio! ¡Usted, sobrino mío, usted me tiene que respetar! ¡Yo a usted no lo mandé a otras cosas que no fuera! ¡Echame la basura ahí y ahí me allá la fui perida! ¡No, tía! ¡Pero yo estaba jugando allí con cocota! ¡Deja de hablar y me disparate! ¿Usted sabe lo que usted va a hacer ahora? ¿Para que usted siempre me hace lo mismo? ¡Ahora coja ese blog que está ahí! ¡Y hínquese por tres meses con los brazos para arriba! ¡Con el blog en la cabeza! ¡Hasta que le saque una mate de repollo! ¡Poy fresco! ¡Pero! ¡Póngase rápido el blog ahí! ¡Suba los brazos para arriba! ¡Dígame, está bien, está bien! ¡Estoy a pesar mucho! ¡Tres meses va a durar ahí de cartón! ¡Se vuelve a los ojos! ¡Igual limpia las botas! ¡Tú verás! ¡Me va a ganar uno más uno de pesos! ¡Limpia las botas! ¡Limpia las botas! ¡Limpia las botas! ¡Limpia las botas! ¡Salga vecina y su vecino! ¡Le limpo las botas de gratis por un peso! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a donde está mi amiguito! ¡Y le voy a apreciar una oportunidad de trabajo! ¡Que limpia y le subo las botas! ¡Amiguito petaca! ¡De cual salida! ¿Tú quieres que te limpie la bota? ¡Oh, pero claro! ¡Me gustaría porque yo nunca había limpiado mi bota! ¡Está bien, amiguito! ¡Pero espérate! ¡Yo cobro caro! ¡Yo cobro un peso! ¡Oh, pero eso está baratísimo! ¡Ven, echa para acá! ¡Está bien! ¡Comparo, echa la bota para acá! ¡Ay, Kili, ¿qué es eso? ¡Tranquila, que yo sé lo que estoy haciendo! ¡Por ahí viene, no va! ¿Qué sé qué es esto que soy yo que estoy trabajando? ¡Ya, pero me lo ha diciéndote! ¡Ahora, y qué es eso ahora! ¡Haga silencio, mi hermano! ¡Y cállese! ¡Ya está listo, son cincuenta! ¡Pero, Maikirio, tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba! ¡Ay, yo sabía que me estaba apaitando! ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí está listo! ¡Pero ahora lo tapé hoy! ¡Vágame a buscar mi cuarto mañana! ¡Oíste! ¡Sí, crees que me voy a encontrar acá afuera! ¡Limpia bota, limpia bota, limpia bota! ¡Limpia bota, limpia bota! ¡Ay, Dios mío, mira a mi amiguito de tía allá! ¡Yo le voy a diga! Amiguito de tía, de cual salida, ¿tú quieres que te limpie tu bota? ¡Maikirio, pero tú no estás viendo que yo estoy recogiendo basura! ¡Tranquilo, patrón, que eso queda nuevo! ¡Maikirio, yo ni bota tengo! ¡Tranquilo, patrón, que casi terminamos! ¡Maikirio, que no! ¡Tranquilo, patrón, que le estoy tirando la pata allá para terminar! ¡Maikirio, me está ensuciando los pies! ¡Vete quieto, patrón, que eso ya está nuevo! ¡Son veinticinco! ¡No veinticinco ni veinticinco, mujer, váltame el ápito! ¡Patrón, me vea después! ¡No te había ido para que tú veas! ¡Mira ahora cómo me dejó mi pie tan sucio! ¡Ajá, se mamó! ¡Qué ideal, pero yo hago un buen trabajo! ¡Maikirio, pero mira a Maikirio! ¡Maikirio! ¡Denga, amiguita, chan! ¿Por qué andas corriendo? ¡Ah, amiguita, porque ya se limpiaba! ¡Patrón, pues venga, limpiamela mía! ¡Tranquilo, patrón, que ya estoy aquí! ¡Oh, pues tú trabajas rápido! ¡Oh, pero claro, patrón, ya lo terminé! ¡Ah, devuelo mío! ¡Pero patrón, usted lo ha impensado! ¡Cómo que no, patrón! ¡Revise su bolsa! ¡Pero patrón, está más sucia que limpia! ¡No, mi jefe! ¡Eso es nuevo diseño! Amiguitos, vamos a hacer una competencia. El que lo entre más derecho, gana. ¡Dale, dale! ¡Yo tengo a ganar! ¡Lo ha metido, Maikirio! ¡Maikirio, eso tiene trampa! Porque yo te dije que todavía no íbamos a pesar. ¡Sí, de buen loco! Yo la metí y usted perdió. Ya, pues vamos a hacerlo de nuevo, la última vez. ¡Está bien! Y el que lo mata es el más perdedor. Y el que pierda es el más ganador. ¡Vamos, vamos! Maikirio, ¿te cuénteme ese trampa de nuevo? ¡Tramposo! ¡No, no te hice trampa, no! ¡Yo te gane! ¡Maikirio, me hice trampa! ¡Espiense, o el tramposo de la transposición! Y el que gane primero, se va a ganar un ganador. ¿Tú verás? ¡Pues poquito y pierdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues poquito y gano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si me toco, pegue esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, te voy a dar dos oportunidades más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estamos jugando! El secreto es que yo no sé jugar. Tira tres para arriba, porque con la velocidad. ¿Tú verás? ¡No tire la vez, se vea! ¡Tú verás, amiguito! Que yo sé jugar esto. Porque esto yo lo aprendí, aprendiéndolo. Mira como yo lo hago a meter. ¡Ja, ja, ja! ¡Maiquirri! ¿Cómo te hiciste eso? ¡Ey, diále, maiquirri! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya, amiguita! Ni yo sé cómo yo lo metí. ¡Eh, por otro lado, juega de la mejor del mundo, maiquirri! ¡Pero claro, amiguita! ¿Tú quieres saber cómo yo aprendí eso? ¡Pero claro, maiquirri! Que yo quiero aprender. ¿Cómo te hiciste eso? ¡Ah, amiguita! ¡Eso yo lo aprendí! Ni yo mismo sé. ¡Ya, maiquirri! Yo sigo jugando, que tú estás como loco, y yo pensando que tú me vas a enseñar. Pero ya, amiguito, me va a dar un cocota. Te vas a jugar tú, que yo te he quillado. Oye, ese amiguito. Jesús, ¿qué era? ¿Cómo fue que yo lo metí? Yo lo metí con los ojos cerrados. No, amiguito, vamos a seguir jugando. Vamos a hacer una apuesta. El que lo meta ahora es un hombre grande. Te lo va a ganar ahora. Yo sí te lo va a ganar. Te gana, ¿para qué tú veas? Sí. ¡Gané! 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 ¡Dale, Marquillo! Y haciendo trampa, tú me hagas ganar. No, no hice trampa, no. Ese tira y se llama. Él brinca para allá. Tiene el raposo. Deja la trampa y vamos a seguir jugando. ¡Está bien, amiguito! Espérate, que no camincé a jugar, que yo quiero jugar con ustedes. Bueno, amiguito, yo lo siento. Pero el juego ya está completo. Oye, Marquillo, el juego está completo. Ven, ve acá, jugar con nosotros. ¡Está bien, eh, y vos! Ni así me van a ganar. ¿Pueden ustedes dos para mí, solo? ¡Ven, Chachi, que no me van a ganar! ¡Vengan, que ni así me van a ganar! Mira, Marquillo, nos tiró para arriba y dijo, ¿para qué ponemos? ¡Óyelo, óyelo! Tira, para que tú bajes todos los chiles. ¿Ah? ¡No verás que les voy a ganar a los dos! ¡Ay, poquita! ¡Marquillo, una mariposa! ¡Ven, oye! ¡Ven, la verdad! ¡Ven, la quiero ganar! ¡Marquillo, ganamos una, entrá! ¡Ven, la ganamos! ¡Ey, dale, pero ustedes dos son buenos, ¿eh? ¡No verás que la voy a meter! ¡Yale! ¡Marquillo! Estoy como cansado, pasa más que se me cayó, volando. ¡Está bien, mamíquita! ¡Toma! ¡Marquillo, tenés mal, entrá! ¡Ay, Dios, buenas! ¡Yale, cómo te lo hacen eso! ¡Ay, ya! Usted me parece que hacen magia. ¡Ey, la tuve, la buca! ¡Yale! ¡Por aquí te la meto de una vez! ¡Seguí, no! ¡Se me cayó de nuevo, la buca, mamá! ¡Yale, mamíquita! ¡Ay, qué bello, que la voy a tener! ¡Yale, ustedes! ¡Ustedes son demasiado buenos! ¡No! ¡Muena, no, 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 no! ¡Tenemos un milagro sin una trampa! ¡No sabía! ¡No me desce la vía nada! ¡No me prensa! 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 Gracias por ver el video.